hey que tal coders bienvenidos a todos a un nuevo video tutorial en esta ocasión y hoy domingo 5 de julio vamos a ver estos temas en nuestro vídeo vamos a ver cómo heredar los estilos de nuestra plantilla maestra dentro de nuestro primer componente lightwire cajones vamos a ver cómo crear una ruta para el primer componente también vamos a ver cómo agregar el footer dentro dentro de nuestra plantilla ya que en el vídeo anterior se me pasó agregarlo vamos a inyectar variables globales a nuestra aplicación a través del service provider o los proveedores de servicios algo muy interesante el arable y finalmente vamos a hacer el data binding usando lightwire ok bueno lo primero que vamos a hacer es heredar nuestros estilos dentro de nuestro componente cajón y para eso en el vídeo anterior nos quedamos por acá lo que vamos a hacer es escribir extends de qué va a extender va a extender de nuestra plantilla que se encuentra dentro del layout escribimos layout que es nuestra carpeta y luego del archivo que se llama template entonces escribimos template ahí ya estamos extendiendo en nuestra plantilla pero además dentro de nuestra plantilla tenemos una sección una sección perdón donde queremos que el arable coloque cada uno de los formularios o componentes que vamos a crear todo esto se va a heredar y solamente dentro de aquí se va a incluir cada uno de nuestros componentes entonces vamos a decir que en esta sección se va a incluir nuestro componente cajones y para eso sería arroba section y ponemos content es importante que cerremos la sección que acabamos de crear y eso se hace con perdón en sección hasta ahí ya cumplimos este paso que es heredar todos los estilos de nuestra plantilla maestra lo siguiente que vamos a hacer es crear una ruta para este componente y poderlo visualizar el navegador entonces nos vamos a ir al web.php vamos a escribir road dos puntos dos puntos view y este view lo que recibe son dos parámetros el primero el nombre y el segundo el recurso que vamos a renderizar entonces lo primero que vamos a hacer es ponerle el nombre que en este caso sería cajones y el segundo que es el recurso en este caso lo que vamos a hacer es renderizar dentro de nuestro directorio views tenemos este archivo que se llama cajones entonces queremos que se muestre acá entonces también se llama cajones y hasta ahí ya estamos con nuestra ruta listos lo siguiente que vamos a hacer es agregar este footer a nuestra plantilla vean yo por ejemplo por acá en el footer este este directorio y este archivo en el video anterior lo omití vamos a eliminarlo por ejemplo delete folder para que ustedes vean si nos damos al navegador y ejecutamos esta parte de acá nos va a dar error porque estamos incluyendo este archivo dentro de nuestra plantilla maestra entonces como no lo está encontrando por eso es que está marcando error entonces para ellos que vamos a venir a views y crear un nuevo directorio que se llame footer y dentro de footer crear un archivo que se llame footer aquí nada más le voy a poner contenido del footer y lo voy a guardar como footer punto blade punto php lo guardamos ya tenemos el footer le damos f5 ok y lo que sigue es dentro del documento de ph de la presentación lo que sigue es inyectar las variables globales a nuestro por a través de nuestro servicio nuestro proveedor de servicio y eso que es que les explico este error que está presentando aquí que es variable indefinida es porque en nuestra plantilla maestra nosotros tenemos unas variables que estas se están haciendo uso las cuales no están creadas estas validaciones globales del sistema que tenemos acá nosotros las tenemos precisamente para poder hacer una validación de que los datos de la empresa existan para poder utilizar el sistema y todas estas por acá entonces estos proveedores de servicio son clases que nos permiten inyectar información dentro del arranque de todas las funciones del core de nuestro sistema de Laravel a través de los proveedores de servicio son clases que nosotros podemos crear son paquetes externos que podemos utilizar y en el arranque de todas las funciones digamos elementales de Laravel estos servicios se ejecutan para inyectar información validar información correo de información y todo lo que necesitemos que se ejecute al principio de la iniciación de nuestro proyecto entonces Laravel ya trae por defecto creado una clase para ese fin pero nosotros podemos crear las que nosotros necesitamos y dentro del boot es donde nosotros podemos inyectar información a nuestra plantilla principal para nosotros tenerla disponible en todos los formularios y en todas las vistas de nuestro sistema entonces para mostrarles aquí la solución de este error nos dice que no está definida la variable empresa ya que nosotros aquí la estamos utilizando entonces para que nosotros quitemos ese error es definir esta variable a nivel global y eso lo hacemos acá entonces por ejemplo ahorita nada más voy a crear así empresa es igual a estacionamiento plaza ok nosotros al tener esta variable aquí ya estamos inicializando este valor pero todavía no es suficiente vean nos vamos a ir por acá y se fijan aún no está disponible y es que nosotros necesitamos inyectar esta variable a nuestro template principal entonces para eso nos vamos a ir acá y vamos a definir que esta variable esté inyectada a nuestra plantilla principal entonces para hacer ello me voy a ir a la presentación yo por ejemplo aquí ya tengo el código que vamos a utilizar me lo voy a llevar acá a la plantilla y voy a recomodar un poquito el código voy a quitarle esa comilla simple ahí ok entonces para nosotros poderle pasar a través de este service provider para poder inyectar la información a nuestra plantilla principal nosotros vamos a definir a través de nuestro de nuestro view que a la plantilla master que está dentro del layout se le vamos a inyectar una información pero para este caso nuestra plantilla no se llama master sino se llama template solo que es en minúsculas template y ojo aquí nosotros por ejemplo este valor de aquí es el que vamos a acceder en nuestro navegador en nuestra plantilla maestra este valor de aquí es lo que estamos mandándole dentro del view with no este es el nombre variable entonces para este caso nosotros toda la información que vamos a pasar a nuestra plantilla por ejemplo esta variable debe estar dentro del view entonces la vamos a pasar dentro del view aquí voy a ordenar un poco el código entonces ya que tenemos esta variable por acá ahora si vamos a pasarle empresa y nuestra variable que vamos a utilizar dentro de plantillas se llama también empresa si nos vamos por ejemplo al navegador y ofrezcamos ok ahora si se fijan ya nos está brincando la siguiente variable que en este caso se llama tipos observan por aquí entonces si yo quitara por ejemplo estas de por acá y lo de f5 ahí ya no marca ningún error y esta validación como tal por favor confirme los datos de la empresa es porque nosotros acá estamos haciendo un count de una colección del arable que para este caso simplemente estamos retornando en una variable con una cadena de texto pero en este caso nosotros aquí vamos a retornar un select count de toda la información que va a estar en nuestra tabla en este caso nos vamos a ir por acá si es parking en la tabla empresa todavía no la hemos creado pero por ejemplo si esta tabla fuera nuestra tabla empresa y aquí está la información vamos a retornar una colección o un select count de esta información y nuestra plantilla maestra vamos a hacer ese count si la información es menor o igual a 1 menor o igual a 0 en el count quiere decir que no tenemos ningún registro en la tabla por tanto vamos a emitir este mensaje a nivel global en cualquiera de estas pestañas que tenemos aquí donde naveguemos nos va a imprimir ese mensaje si le damos otra vez f5 vean como nos va a mostrar eso y esto es muy interesante ya que podemos tener configuraciones e información de cualquier dato a nivel global en toda nuestra plantilla entonces si se fijan aquí ya se imprimió también la información de LuisFax que es de nuestro componente este de aquí que viene de nuestro controller y nada más voy a dejar hasta por ahí pero otra de las cosas que vamos a ver por ejemplo acá esta inyección ya la hicimos y el otro es el data binding el data binding por ejemplo yo aquí voy a definir vean recuerdan ustedes yo les decía que el mount es una parte del ciclo de vida de los componentes de lightwire que se ejecuta previo al render aquí por ejemplo yo voy a modificar la variable name para cuando este componente sea renderizado yo quiero que esta variable haya cambiado de valor yo aquí voy a poner por ejemplo melisa melisa cuando yo ejecute por acá ups ahí me hace falta el igual y ahí está se fijan ahí estoy haciendo el data binding pero la vía es desde la parte del servidor hacia la parte de la vista sin embargo por ejemplo si nosotros aquí escribimos un input de tipo text voy a hacer el data binding en dos vías tanto de la vista hacia el servidor como el servidor hacia la vista y para eso se escribe wire dos puntos model igual a name y eso es lo mismo que hacíamos en view que en este caso nosotros lo estamos utilizando con wire nos vamos a ir acá y se fijan aquí ups aquí tenemos melisa si yo aquí cambio la información ahí está cambiando se fijan está haciendo ahí el doble data binding ahí por ejemplo puedo escribir luis luis fax y quiero que observen algo interesante aquí por ejemplo nosotros cuando estamos teclando información se está enviando un request a través de ajax si yo por ejemplo pulso ahí cualquier otra aleta nos vamos a ir aquí o aquí en el console y vean cómo está mandando peticiones nos vamos a ir por acá ahí está se están viendo una actualización del controlador que en este caso es nuestro componente cajón y ahí nos está devolviendo toda la información y exactamente nos está actualizando la parte nada más que se está modificando por ejemplo cada vez que yo pulso o hago un cambio en este input se está haciendo un request más adelante vamos a ver cómo evitar que cada vez que nosotros tecleamos algo en estas cajitas de texto se haga un refresh y se mande una petición al servidor para no este saturarlo pero eso lo vamos a ver más adelante entonces a nivel global lo que vimos fue cómo heredar nuestra plantilla maestra dentro de nuestros componentes cómo hacer la inyección de información a nuestra plantilla principal a través de los proveedores de servicio y también hicimos el data binding el to data binding y por supuesto que hicimos la creación del componente nosotros por ejemplo acá en esta parte de aquí vamos a crear unas rutas simples para que ustedes lo comprendan estas rutas simples que viene siendo el nombre de la ruta y el elemento que se va a renderizar pero más adelante vamos a ver ejercicios en donde a estas rutas le pasemos parámetros por ejemplo cuando nosotros estemos viendo en una tabla una fila y querramos ver el detalle de ese elemento vamos a crear un componente al cual le vamos a estar pasando parámetros entonces este video lo vamos a dejar hasta aquí espero que les haya gustado sigan compartiendo un saludo